¿Cómo se roban las lámparas, las luminarias, en pleno centro de la ciudad, Leo, a una gran altura? ¿Cómo hacen, no? Uno se pregunta qué logística emplean para robar tantas luces y que nadie los atrape. Realmente es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Cuando hablamos con funcionarios, cuando hablamos con la policía, cuando hablamos con investigadores y vemos lo que te vamos a mostrar. La verdad que somos unos privilegiados, digo, en la vista que tenemos para entender este lugar. No estamos desde la calle, digamos, desde el asfalto. Nos pudimos subir a la altura del puente Petonal y ver cómo este trabajador de alumbrado de la ciudad está cambiando las luminarias. Esas son las viejas, Maxi, las que tenían la tecnología vieja que la municipalidad. Había hecho un plan ambicioso de 41.000 lámparas LED en toda la ciudad que fueron cambiadas para ahorrar energía, para tener mejor iluminación, pero los delincuentes en las últimas horas se robaron al menos 14 de estas luminarias LED en esta parte de la ciudad donde estamos trabajando nosotros ahora, que son todas estas columnas que tienen 12 metros de altura y dos lámparas cada una en el tramo que va desde Necochea hasta Belgrano por Avenida Pellegrini, un lugar en el que bajamos o venimos desde la zona de la costanera central hacia el centro. Vamos y venimos de manera permanente y un tránsito muy fluido. En realidad el fin de semana tuvimos el robo de 12 luminarias, de 12 artefactos de LED en lo que es Pellegrini entre Necochea y Belgrano. Bueno, también habíamos tenido otros robos con anterioridad en ese sector, pero bueno, es parte de los robos que venimos sufriendo desde el año pasado en el sistema de alumbrado, tanto lo que es luminarias como cableado, tableros y distintos equipos auxiliares que hacen a la instalación del alumbrado público y también como son afectados distintos servicios que tenemos en la ciudad o que tienen distintas empresas privadas, bueno, el alumbrado es uno de los más afectados en ese sentido. ¿Apuntan a las luminarias LED? Bueno, gran parte de los robos son cables, pero están robando también artefactos LED. En este caso fueron los artefactos que van en columnas, la característica puntual de este caso es que son columnas de 12 metros, es decir que hay que treparse muy alto para robarlo, además de la instalación eléctrica, pero también nos han robado artefactos LED transversales de distintos calles de los barrios de la ciudad y también distintos tipos de artefactos, de artefactos de sodio y los otros que hay en la ciudad, pero de LED han robado bastante. ¿Qué costo tiene esto para el municipio? Bueno, del robo sumando los artefactos LED que mencionamos anteriormente en estos casos puntuales y sumado a lo del fin de semana, el costo es superior a los 10 millones de pesos, fácil, pero bueno, además de todas las otras instalaciones. Estimamos en este caso que ha sido trepándose, en este tipo de columna de 12 metros, han salido imágenes de un robo a las instalaciones de Vialidad Nacional en Circunvalación, entendemos que es esa misma modalidad, y después el cableado acceden como pueden, digamos, y en las transversales roban tratando de arrancar el cableado en la calle de la forma que puedan, haciendo tipo boleadora o cortando los cables, pero bueno, tienen distintas modalidades, de robo, si nosotros entendemos que es muy importante ir sobre las chatarrerías y avanzar en la cadena de comercialización. ¿Se están reponiendo ahora y cuáles son? Bueno, en este caso, lo que es calle Pellegrini, se están reponiendo las que son de sodio, sodio 400 watts, que son las anteriores, lamentablemente debemos retroceder en ese sentido hasta tener los artefactos, pero bueno, la intención es seguir avanzando porque lo que es LED nos permite, además de la eficiencia energética, mejorar la iluminación, mejorar la tecnología, pero bueno, obviamente se ve resentido por este tipo de vandalismo y de robo que sufrimos en distintos sectores de la ciudad.